Ando con una partida clasificatoria y un día le voy a revelar mi secreto, o sea, ¿cómo yo hago para pegar todo rojo? A ver, si tú quieres pegar todo rojo con armas AR, SMG y escopetas, es demasiado sencillo, en serio, es demasiado fácil pegar así todo rojo, cualquiera lo puede hacer. Y lo otro, no importa el dispositivo, en serio, no importa, tú puedes pegar todo rojo en un J2, en un Nokia, en un Alcatel, en el celular que tú quieras. Para pegar así, lo que tú tienes que tener claro, solo son dos cosas, y eso es todo, lo más, pero lo más importante, es que tú sepas levantar el botón de disparo. Hay dos formas, una es de frente y la otra es en J, la verdad yo les recomiendo que hacen la mire en J, porque siempre los tiros van a ir a la cabeza, algunos se irán sobre, pero nunca vas a pegar pecho. Y si no me crees, mira, fallé uno, pero el otro le cayó. Y tener un buen botón de disparo, que no sea muy grande, ni tampoco muy chico, por ejemplo, yo uso 43 y me ayuda a pegar todo rojo. Bueno, todo eso es uno, y lo otro, o sea, lo segundo, es que tengas una buena configuración. ¿Sabes por qué te digo eso? Cuando tú tienes una buena configuración, sí, vas a pegar algunos tiros, pero la mayoría de tiros van a ir a la cabeza, eso significa que tienes una buena cosa. Para que tú pegues todo rojo, ya solamente es cuestión de práctica y agarrarle el truco. En serio, es solo práctica y saber levantar la mira, y ya, eso es todo. Eso es todo lo que yo uso para pegar todo rojo, y yo les recomiendo Gear, porque yo la uso, y me sirve para optimizar mi dispositivo, o sea, para tener más sensibilidad. Y para jugar sin lag, y que todos los tiros a la cabeza me cuenten, por eso yo la recomiendo. Así que ya sabes, Isaías me dice, ¿me salás en un video? Claro que sí, hermano. Un saludo para ti, mi bro, espero estés bien y te esté yendo bien en todo. Y si tú quieres que te salude, solamente comenta, en el próximo video te estaré saludando. Norby me pregunta, ¿en qué celular juegas? A ver, yo juego en un iPhone 12 Pro, en un Huawei y en un Xiaomi, y la verdad, pego todo rojo en cualquier dispositivo. Me dice, si Crispy usara archivos, ya lo hubieran baneado. Exactamente. Yo nunca voy a usar archivos, gente, y ¿saben por qué? Yo sí tengo manos. Así que si ustedes ven todo rojo, es porque yo he practicado demasiado para tener este nivel que tengo. Así que no se confundan, que yo soy el rey de la esencia, y yo siempre voy a pegar todo rojo. Y si tú quieres que te ayude con una configuración, habla a mi Instagram, que es crispe.ff, dime cuál es tu dispositivo, y yo te estaré ayudando con gusto. Y gracias a todos los que me apoyan, gente. Los quiero.